Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Will Horse Island y vamos a ver el evento de verano. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver el evento de verano. Hoy estamos con nuestra preciosa Safira, que ya la tengo con todo el equipo de verano, ahora os lo enseñaré. También nos acompaña Salima, Guadalili, esta personita que no le veo el nombre, esta personita que tampoco le veo el nombre, SFDemon, Coco y esta otra personita que tampoco le veo el nombre. Muchos saluditos a todas y a todos. Y nada, por lo dicho chicos y chicas, vamos a ver el evento porque trae muchas cositas entre ellas. El equipo, como estáis viendo, de Safira, que es de... a ver si me sale... de Sandía, que se consigue en la tienda de comprar la ropa. Ahí se consigue todo lo que es la ropa y la rienda y la silla me la he hecho yo en craftear, ¿vale? Aquí tenemos el señor de las misiones, Suni. ¿Qué hace Suni? Pues le tenéis que entregar corales. Os pide diferentes corales, ¿vale? Aquí tenéis el número 4, corales naranjas. Pues le tenéis que entregar los corales. ¿Dónde están los corales? Por favor, que todo el mundo dice corales, corales. Pues están por la playa, ¿vale? Solo tenéis que ir por toda la playa. Mira, ya estoy viendo uno aquí. Y tenéis que conseguirlo. Eso lo dejo ahí de regalo para quien lo consiga. Mira, y este también lo dejo ahí de regalo para los que vienen detrás. Y tenéis que mirar sobre todo por los puentes, ¿vale? Mira, veis aquí, en este rinconcito hay un montón, ¿veis? Fijaos cómo lo coge todo el mundo. Por eso os lo dejo de regalo. ¿Qué más? Por los puentes, todo lo que sea puente sin tipo de maderita, tenéis que ir mirándolos todos por ahí, ¿vale? Mira, este puente es muy dado también a tener muchos corales. ¿Qué pasa? Que si estáis en un servidor con mucha gente, veis aquí, si estáis en un servidor con mucha gente, desaparecen. Decís, pero bueno, donde me han dicho no hay. No es que no haya, es que hay tanta gente que es que a los corales no les da tiempo a volver a aparecer, ¿vale? Así que nada, por ejemplo, veis aquí, tenía que haber corales y no hay, ¿vale? Este es uno de los que he mirado un montón de veces y es que he venido tantas veces que no los veo, ¿vale? No, no, no hay manera de encontrarlo a eso. Vale, ¿qué más? La carrera, la carrera está muy chula. Tenéis que tener cuidado que hay un bus en la carrera porque cuando hay más personas para hacer la carrera, se queda una de ellas en la que empieza a correr, pero las otras se quedan como bus y no pueden correr, ¿vale? Yo quiero apuntarme, yo creo que ya está lista, está llenísima, a ver. No le puedo dar, por favor, madre mía. Así, miradlo, ya está. Pues nada, vamos a la carrera. Vamos a ver si no me sale a mí el bus. Veis, si me sale el bus, tenéis que bajar. Ok. Y ahora tenéis que volver a subir, ¿vale? Y entonces ya sí podéis hacer la carrera, ¿vale? Es un poquito extraño ese bus, pero no sé si lo arreglarán o se quedará así. Pero bueno, está muy divertido como te caes, como te tiras y como va la gente salir. Y tú, ¡ah, socorro! No puedo correr. Pero bueno, os veo con la carrera que está muy linda, ¿vale? Los obstáculos son súper bonitos. Mirad las tablas del sub. O sea, está súper original. Me encanta. Va a durar como dos semanas. No han puesto acá lo que van a poner después de este evento, de momento. Así que, bueno, tenéis dos semanas para hacer el evento. Otra cosa importante mientras estamos haciendo las carreras, las monedas del evento. ¿Cómo se consiguen? Pues como estáis viendo, una carrera, talar un árbol, picar una piedra, pescar, darle cuidado y alimento a tu caballo. Todas las acciones típicas de diaria que hacemos, como también las misiones, todas esas acciones dan moneda de evento. ¿Para qué sirve la moneda de evento? Pues la moneda de evento sirve para comprar más accesorios de caballo o para comprar los nuevos caballos. Que hay tres caballos. Un mucan, un andaluz y un frisson, ¿vale? Se consiguen salvajes o comprándolos en la hacienda. Yo digo yo que el frisson y el andaluz solo lo he visto por robo. No lo he visto aún por robo. El Nemo, como ahora ya se conoce, ¿vale? Vamos a sacar a Nemo. Vamos a hacer esto por aquí. ¿Dónde está Nemo? Bueno, le dicen Nemo. Yo le he puesto Oslo. Pues aquí tenemos a nuestro Mustang de... ¡Payaso! La verdad que está súper increíble. Me encanta. Es muy bonito. De hecho, es uno de los que más me gusta de los tres. Pero, hombre, el frisson y el otro, el andaluz, también son súper bonitos. Aún así, tenemos como dos semanas para conseguirlos, ¿vale? Así que no desaniméis porque yo, mirad todas las monedas que tengo. Tengo 967. Así que a lo largo de esta semana seguramente, ojalá, encuentre alguno por monedas del evento. También hay bastantes remodelaciones, ¿vale? Está este túnel por el que hemos pasado antes la carrera. Y que eso imagino que sí se quedará aquí, ¿vale? Que se quedará después de que la actualización del verano se haya ido. Y luego está este tobogán, súper tobogán. Si nos tiramos con el caballo, lo que pasa es que nos caemos del caballo. Y bueno, pues nada, el caballo nos sigue, ¿vale? Pero está muy divertido. Estoy mirando por allí porque por allí han puesto otra casita que tenemos que ir a verla. Vale, tobogán. Vamos al tobogán todos y todos. Madre mía, madre mía. Y ahora aquí es cuando yo me caigo. Si nos caemos todas y nuestros caballos nos siguen. Y ya está todo aquí por los suelos. Todas y todos. Y nuestros caballos detrás como buenos amiguitos. Vale, y ahora vamos a ver la otra casa que está por allí. Que la verdad es que está muy bonita, ¿vale? La casa. Creíamos que iban a poner alguna misión o algo allí. Pero no, parece que no. Que está todo bien. Que es simplemente de adorno. Y nada, vamos a verla. Tiene un caminito. No la he visto todavía, ¿vale? La he visto de lejos. Miradla, allí está la casita. La he visto de lejos. Y me da mucha curiosidad verla, ¿vale? Y ahora, después de esto ya sí, vamos a Larry. Mirad, veis, aquí tiene un caminito. Vamos a Larry a ver lo que se puede comprar en este evento. Porque tiene cositas también del Robux. Y... Uy, ¿por dónde me voy? Espérate. Del Robux y de monedas normales. Bueno, chicos y chicas, aquí está la casita. Me esperaba algo más. No tiene mucha historia. Simplemente, pues, una casita. Ya está. Bueno, pues, chicos y chicas, ya estamos aquí en Larry. Vamos a ver lo que nos da este hombre para comprar. Le damos a comprar. Y ahora tenéis que ir a Evensoft, ¿vale? Y aquí en Evensoft tenéis, pues, cositas que se compran con Robux. Y luego están las cositas que se compran con las monedas del evento, ¿vale? Está esta rienda, está la sub, está este chile de mar. Y colores de pelo, flotadores y unas gafas de eso. La verdad es que está increíble, ¿vale? Os voy a enseñar lo que tengo. Yo tengo, pues, esta, ¿vale? Este equipo. Vamos a verlo así. ¿Veis? Aquí está. Luego la rienda rosa que hay ahí, sí me lo he comprado. Vamos a verla. Aquí está. Para que la veáis puesta. Tiene rosa, está rosita. Y luego tiene la rienda rojita, un poquito más. Luego está el otro equipo, ¿vale? El de como flotadores. Flotadores que no sé exactamente qué son. Es como de colorines, ¿vale? No lo tengo completo. Me falta el lazo de la cabeza. Pero está muy lindo. ¿Y cómo se hacen las riendas estas? Y la silla, pues, muy sencillo, ¿vale? Os tenéis que ir a craft. Ah, accesorios, no. Ah, por ejemplo, si queréis riendas, pues, vaya a las riendas. Vaya a cualquier rienda que queráis. Por ejemplo, queréis esta acá muy bonita. Pues, ahí os metéis. Le dais al tía que queráis, ¿vale? Yo no voy a dar de momento a ninguno. Y ahora, en colores, es donde está lo bonito, ¿vale? Porque la podéis elegir, pues, o rosa. Que necesita la sandía. O naranja, que necesita los corrales naranjas. O el verde, que también necesita sandía. O el coral green, que necesita los corrales verdes. O el coral blue, que necesita los corrales azules. Con la silla pasa exactamente lo mismo. Os metéis, elegís la silla que queráis. Por ejemplo, queréis esta silla, elegís el tía que queráis. Y luego, el color, igual, ¿vale? Os voy a pedir, pues, lo mismo. Los corales, la sandía, etc. Si queréis hacer otro accesorio, como son la silla, o los... O sea, la manta, o los calcetines estos, pues, igual, ¿vale? Además, tienen como... Como textura alguno. Mira, a ver, ese tiene textura. Pero este es liso. Este es súper bonito. La verdad es que me encanta ese. Pero bueno, podéis elegir el que queráis. Y, por supuesto, necesitáis muchos corrales. Y, por supuesto, para conseguir muchos corrales, necesitáis mucho tiempo. Porque, como veis, no son fáciles de conseguir. También está esta reforma que la han hecho a la plaza de Myland. Que, la verdad, que está súper increíble. Es muy grande. Y, antes de nada, antes de despedir el vídeo. Digo, perdonad los golpes, los que hayáis escuchado de fondo de vídeo. Porque estoy aquí con Pompón. Hoy tiene bastante calor. Y está ahí con el arenero, pues, moviéndolo de sitio de un lado para otro. No sé qué quiere hacer con el arenero. Pero está golpeándolo todo con él. Así que, nada. Pues, nada, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que tengáis mucha suerte en conseguir los caballos. De hecho, ahora mismo acaban de decir que había un andaluz en desierto por 2.000 o 3.000 monedas de verano. Así que, ya sabéis, conseguí muchas monedas porque salís, salen. Y nos veremos ya en el próximo. ¡Chao, amores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!